Entre flores, sandandillos y alegría Nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudiera ser tanta belleza Es imposible que puedan haberlo España siempre ha sido y será Eterno paraíso sin igual Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarás Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro color Y España es la veo Que bonito es el mar Mediterráneo La costa brava y su costa del sol La sardana y el fandango me emocionan Porque en sus notas la vida y el color España siempre ha sido y será Eterno paraíso sin igual Por eso se oye este refrán Que viva España Que viva España Y siempre la recordarás Que viva España La gente canta con ardor Que viva España Que viva España La vida tiene otro sabor Que viva España Que viva España Y España La vida tiene otro Que viva España Que viva España Que viva España